Vámonos ahora pareja que nadie se le quede sentado Todo el mundo va a bailar, se llama la cumbia de las estrellas Vienen los amores, vienen los amores Cumbia de las estrellas Baila la cosa, baila la cosa Vámonos y que se motive Ahora la bandota cumbiambera, la bandota solidera Siempre y para siempre Y ahora Y ahora Las estrellas Pero con el Esto es mucho para Omar Velázquez, familia Velázquez Sigue, 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 suena En los agobayos, grupo 15, a ver si señor Baila la cosa, baila la cosa Échale mi kilo Dicho cero por cero cero Los famos de Nueva York siempre va primero El destacado Charlie Luis, Eddie, Luis, el Javi, el Javi Esa noche para Elizabeth Cisneros Para el Bobby Redlow Esa noche a Bernadette Gregorio Para mis grandes amigos de Mente TV Cometa Latina El Javi es latino Esa noche para el viejo El sombrero Sí señor Sí señor Sin preparación Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Marcos Marcos En vivo Esto se llama la cumbia de las estrellas Échale Carmelo Reyes Esto se acompaña a mis dos filmaciones La cumbia de las estrellas Esa noche para Roma Rosales Sima Rosales El islosa siempre contigo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Y que se motive Goza Goza Que suene bonito Luis, esa noche Por ser un saludo Se necesita de ligación Pero Haz una aspiración Porque hoy Tiene saludar a la mejor organización Con toda la salud de sonido América Latina Javi Esa noche el tanque Charly, Charly, Charly Luis Los famos de Nueva York Presentes las primeras Esa noche el famoso Junior El fútbol de Derea López Indiano Presentes Para el G Bonito Light Con los clementos de Bessonido Cometa Latina La famosa Melly Roja Hoy contigo Luis Mendoza Comosísimo Quir Rodríguez Cometa de la ciudad De las ilusiones Sí, señor Sí, güey El perco Sí, güey Dice, acá Paso a Deje Esa noche vine Y nunca voy a bajar Hoy vine con toda mi organización Con tus sacados Que venga el grito de guerra Muy impresionante Muy impresionante Muy impresionante Muy impresionante Contigo Míster Mendoza Con los bichos Venga el famosísimo Alex Para la hermosa Lenny Luceno Freddy Cruz Famoso Miguel Para Iván de Jesús Para mi carnal Alex Alex Venga para el Xochitl Voy, voy, voy Amor Y que se motive Esa noche parece a mí A Jonathan La güera Abby Mord Madesi Aski Venga para la Asli La Asli La Asli La Tani La Bailarina Amor Venga para la L La L La L Y que se motive Todos mis alejados Siempre contigo Sí, poné Sí, poné Sí, poné Sí, poné Sí, poné Sí, poné Échale mi padrino Vamos, sí, sí, poné Échale mi lobo Baila y goza Baila y goza Sí, señor Ya estamos iniciando para usted Sí, poné 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 Vámonos Que suena bonito Y no se llama la cumbia de las estrellas Hermano Reyes Eliana Y Elioz Merino Que suena bonito Sí, poné Enfriaxla Venga los amores Venga para el Reyes Béjame, mome Béjame, mome Y las estrellas del éxito Sí, poné La estrella del éxito Sí, poné La estrella del éxito Sí, poné Sí, poné ¡Aja! ¡Vamos a llevar la comida a las estrellas! ¡Sabroso! Sígueme, sígueme, sígueme Yeah, vamos y compañeros Ahí nada más